Cualquier persona puede ser víctima de explotación laboral. A veces hay personas que quieren aprovecharse de otros para ganar más dinero, violando los derechos de los trabajadores. Estas son algunas de las señales que pueden ayudarte. Te ofrecen un trabajo sin explicarte claramente las condiciones. Te quitan tus documentos para guardarlos en un supuesto lugar seguro. Te ofrecen hacerse cargo de tu viaje, hospedaje y documentos. Alguien que no conoces te ofrece un trabajo. Te obligan a dormir y trabajar en el mismo lugar. Te obligan a realizar un trabajo que no quieres hacer. No te permiten hablar con tu familia o personas cercanas. Te tratan mal física o verbalmente. No te permiten ningún descanso en el trabajo. No te permiten moverte libremente ni comunicarte con otras personas. No te pagan por tu trabajo o te retienen una gran parte del dinero. Queremos ayudarte. Si sospechas, denuncia. No te permiten hacer hacerlo. No te permiten dejar deches nunca así. Si sospechas que te permiten tu materia.